Doloroso hecho. En otras noticias, las autoridades de salud en el Valle hicieron un balance del plan de vacunación contra el COVID-19 que avanza en un 60%. De las 21.000 vacunas que han llegado al departamento, cerca de 13.000 ya fueron aplicadas. Se espera alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de este año. De acuerdo con las autoridades de salud, el Valle avanza a buen ritmo en la primera fase del plan departamental de vacunación. Hasta el momento han sido aplicadas 12.898 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esperamos en el día de hoy tener un gran avance en la vacunación de las 16.000 últimas que nos entregaron y estamos esperando para hoy las vacunas de Pfizer que llegan para el recurso humano de la ciudad de Cali. La primera entrega debe llegar otra en dos o tres días adicionales. Eso nos va a permitir avanzar rápidamente en vacunación de recurso humano. Seguimos concentradas en las clínicas que tienen UCI. El gerente para este tema explicó que se esperan 4.500 dosis de Pfizer para ampliar la cobertura con el personal de primera línea de atención en las unidades de cuidado intensivo. El balance de aplicación de estas 16.000 dosis hoy está en el 60%, es decir que en este momento los 41 municipios del Valle del Cauca están aplicando las dosis a los mayores de 80 años y al talento humano en salud. Eso es muy satisfactorio, pero adicional a ello el día de hoy esperamos 4.500 dosis de los laboratorios Pfizer, no para aplicar la segunda dosis sino para ampliar la cobertura. Sin embargo, esta primera etapa aún tardará en finalizar. Estamos esperando también 117.000 vacunas adicionales de Sinovac que nos ayudarán a cumplir con el agendamiento de los mayores de 80 años que se hace a través de las EPS. Nosotros tenemos alrededor de 143.000 adultos de más de 80 años y hemos recibido 8.000 y 117.000 todavía no da el tope del 100%. Según los funcionarios, se espera que la próxima semana luego de cubrir el personal de UCI se inicie con los profesionales y personal de apoyo en los servicios de urgencias de los hospitales de mediana complejidad.